Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Mai Sánchez de Cocinando Fácil con Princess House. Mira, hoy te voy a enseñar cómo preparar un queso fresco hecho en casa solamente con tres ingredientes que son un galón de leche, vinagre blanco y sal. Así que son solo tres ingredientes. Y pues vamos a comenzar a cocinar. Bueno, aquí tenemos un galón de leche. Es de la leche roja, que es la leche entera. Vamos a ponerla para calentar. Tiene que hervir. Solamente tiene que llegar a una temperatura, 290 grados Fahrenheit. Yo aquí tengo un medidor de temperatura. Tenemos que dejarla 180 grados. Así que vamos a estar checando la temperatura para que no se nos vaya a pasar. Y también tenemos que estar moviendo bien constante para que no se nos vaya a quemar. Porque pues a veces si le ponemos la temperatura muy alta, pues siempre se nos puede quemar la leche. Así que vamos a estar moviendo y también vamos a estarla cuidando bien constantemente. Y ya tengo aquí, miren, tengo aquí el vinagre. Es media taza. Vamos a ver, media taza de vinagre blanco. Aquí está, miren. Es media taza. Media taza de vinagre. Y este se lo vamos a ir agregando poco a poco. Ya una vez que la leche llegó a una temperatura, que ya va a estar listo para ponerle el vinagre. Pues les voy a mostrar, miren. Este es el tipo de vinagre que yo estoy utilizando. Y pues mientras la leche se está calentando, les voy a enseñar los especiales que tengo ahorita, que es una olla de 40 cuartos, la licuadora, una freidora y también la batidora de mostradora. Así que mientras nuestra leche se sigue calentando, pues yo les voy a enseñar los especiales que tengo. Así que vénganse a describir. Aquí te quiero mostrar los especiales que tengo, que ya pronto se terminan el próximo sábado 4 de septiembre. Así que aprovecha hoy. Mira, te compras la licuadora en $580 dólares y te llevas gratis una batidora. Es la batidora de mostrador que trae aquí. Mira, sus accesorios. Tiene su globito para hacer las yemas o para, por ejemplo, las que hacen pasteles. Pues este es un buen tamaño. El de 8 velocidades trae esta otra pieza. Esta otra. Con esta puedes desmenuzar carne si es que haces tamales o en el de tacos. Y este es para las masas. Para meter la masa. Así que en la cosa de la licuadora te llevas totalmente gratis una batidora. O sea que te estás llevando los dos por el precio de uno. Y su total ya con taxis y envíos sale en $580 dólares. Y también si solamente quieres una licuadora o la batidora, pues te va a estar saliendo en $290 dólares cada uno. Igual si tienes alguna amiga, alguna vecina que quiera uno de los dos, pues solamente partimos por mitad. También está esta olla. Aquí puedes mirar el tamaño de la olla. Es una olla tamalera de 40 cuartos que también te la estarás llevando gratis, totalmente gratis, en la compra de una freyora. Mira con su nuevo diseño. De tapadera. Y también traje. También tiene su parrilla. Mira tiene su parrilla también para los tamales porque es una olla vaporera. Y pues tiene también su base, las unas patitas. Mira, no sé si alcanzas a apreciar. Puedes ponerla de dos tamaños. O sea que lo pones, lo quieres poner más bajito o lo quieres hacer más alto. Dependiendo de la cantidad de agua que quieras colocar en la olla. También trae, pues como te digo, su parrilla. Y está también aquí, mira, la freidora. La freidora de aire, la air fryer, así que si compras la freidora, te llevas totalmente gratis la olla tamalera de 40 cuartos. La freidora viene con sus accesorios. Esto es por si quieres hacer un pastel. Aquí puedes hacer también huevos, huevos a la mexicana. O si quieres hacer algún postrecito aquí, pues también lo puedes utilizar. Y viene también con estos cuatro para hacer los cupcakes. Y mira, de tamaño, aquí tengo un limón. Y pues son cuatro de ellos que también vienen incluidos con la freidora. Y también trae su parrilla. Porque esta también la puedes colocar adentro. Y puedes cocinar varias cosas a la vez. Mira, aquí puedes poner los cupcakes. Aquí en medio es para que cocines también huevos. Puedes poner a hervir huevos en ella. Mira, los colocas así de esta manera. Y los metes a la freidora. Y pues también te hacen los huevos en la cocina. Así como huevos duros, como regularmente nosotros los conocemos. Así que esto es lo que incluye con la freidora. Y la olla de 40 cuartos. Así que mira, tú te vas a estar llevando los dos. Por solo $475 dólares. Compras la freidora o compras la olla. Y uno de los dos te lo llevas totalmente gratis. O si tienes igual, como te digo, alguna amiga, alguna vecina. Que quieran reunirse entre las dos. Y pues entre las dos, dices que entre las dos comprens el paquete de los dos. Y solamente vamos a hacer que vamos a dividir los totales. Para que cada uno tenga sus totales por mitad. Así que bueno. Pues les recuerdo que este súper especial termina el 4 de septiembre. Que es el próximo sábado. Y tenemos que tener pagado el 25% de los artículos. Para que nos pueda resucitar el especial. Así que pues bueno. Ahora ya que les expliqué de estos especiales. Pues vamos a seguir cocinando el queso. Porque yo quiero que también ustedes lo hagan en sus casas. Así que pues vamos a seguir haciendo el queso. Y vamos a revistar ya si la leche llegó al punto exacto para colocarle el vinagre. Así que pues vamos a checar la temperatura. Pero no olviden nunca que tienen que estar moviendo muy constantemente. Para que no se los vaya a quemar. Porque pues obviamente como son ollas de metal. O de hacer inoxidable. Pues siempre. Siempre tiende a que se nos puede quemar. Aparte si ponemos temperaturas muy altas. Entonces lo más conveniente es. De procurar. De ponerlo a fuego medio. Y estar moviendo constantemente. Vamos a checar. Si ya está listo para ponerle el vinagre. Pues ya está en la temperatura de 180 grados. Pues ahora vamos a apagar. Y vamos a ir colocando el vinagre poco a poco. Para que no se quede en el mismo lugar. Y se siga cortando la leche para ir preparando el queso. Y vamos a seguir colocando. Aquí pueden mirar. Miren que. Pues la leche ya se está cortando. Ya se está haciendo el queso. Y vamos a seguir poniendo el resto del vinagre. Y no vamos a dejar de morrer. Hasta que la leche cambie de color. Bueno pues vamos a dejarlo acá. Y lo vamos a tapar. Y vamos a dejarlo que se enfríe. Más o menos como unos 15-20 minutos. Bueno pues ya es el momento de colar. Colar el queso. Miren pues aquí cambió de color el agua. Se puso amarillita. Y pues eso quiere decir que ya está listo. Para colarlo. Es que vamos a utilizar un colador. También pueden usar una tela. Una telita. Para colarlo ahí. Y pues vamos a comenzar. A colarlo porque tenemos que sacarle todo el exceso de. De agua que le está quedando. Me lo voy a utilizar este colador más grande. Porque no me va a caber en este. Pues ahora. Miren todo lo que salió esto. Pues ya no sirve. Esto ya no se utiliza. Entonces lo vamos a dejar aquí. Y vamos a ver ahorita la cantidad que va a salir. Lo vamos a ver. Bueno pues ya lo tenemos aquí. Voy a colocar un poco de sal. La sal es al gusto. Y yo solo voy a poner un poquito. Bueno y pues vamos a batir. Lo pueden batir también con la mano. Pero pues yo aquí lo voy a hacer con la cuchara. A ver pues vamos a probarlo. Como está de sal. Si le falta. Pero pues si le falta un poco. Un poquito más. Pueden utilizar la mano también. Para devolver bien el queso y la sal también pues que le pueda concentrar. Para que salga redondito. Y este es de la freidora. Así que yo lo voy a poner aquí para que salga redondito. Quitaré este arito. para que no me dé trabajo sacarlo y lo voy a poner en mi plato pues así nos quedó el queso aproximadamente aquí es como una libra o un poquito más de una libra